Porque era un desorden lo que había en esa base, un desorden de vehículo, ya ustedes saben. Eso parecía una vaina y en general está limpiando todo, ¿verdad? Porque es un comando de policía y de fiscalía que hay ahí. Y obviamente todo tiene que estar limpio, porque no podemos vivir entre la sucienza y ese desorden, ese desastre y vaina y cosas. Rata, ratones, toda la vaina. Entonces, él está limpiando todo eso. Yo creo que independientemente de que los robos van a existir, eso no lo acaba nadie, nadie lo va a acabar eso. Pero no solamente en este país, en el mundo eso no lo acaba nadie, que estén robando y cosas. Entonces, el general le ha hecho, ahí en el comando regional de Cibado Central, en la base, una limpieza de todo. Y está acondicionando todo el entorno de la base. Yo lo veo muy bien eso. Yo lo veo muy bien eso. Veamos. 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 Yo lo felicito al general Yo felicito al general Ernesto García Rodríguez Lo felicito Porque miren La base está muy distinta ahora Entonces hay que felicitarlo La limpieza La higiene que hay ahora mismo En la base Lo felicito general Claro que sí General que le gusta la limpieza Entonces Eso está bien general Muy bien por usted Lo que usted está haciendo En la base Muy bien general Y después entonces General Va a acabar Con muchos Delincuentes Que andan atracando Y robando En la calle Viene duro el general Con eso Él mismo va a salir A buscarlo El general Va para la calle 24-7 Va a estar el general En la calle Detrás De los delincuentes Así que Ya lo saben Continuamos Gracias Gracias Gracias